A raíz de los últimos acontecimientos delictivos que han ocurrido en Guaymas, la alcaldesa destacó que se han reunido con las autoridades de seguridad en el estado, con quienes ya planearon un operativo por tierra y aire, coordinados con la Sedena y la Marina, con el fin de que el municipio regrese a la tranquilidad. Nosotros ahorita tenemos la presencia de helicópteros y tenemos la presencia de marina, están todas las dependencias coordinadas de seguridad y están trabajando en diferentes colonias. No se asusten si los ven en sus colonias, eso es muy importante que los sepa la gente. Así mismo señaló que durante el carnaval, la ciudadanía tendrá la seguridad con el fin de que pase una fiesta tranquilamente. Por dicha razón, invitó a los municipios de Sonora, estados, vecinos a visitar Guaymas para disfrutar del evento. Yo creo que estamos avanzando porque la coordinación va en ese sentido y estamos en coordinación en todos los niveles, en todos los niveles para trabajar y avanzar de la mejor manera posible. Aquí requerimos mucho de la participación ciudadana y que sepa la gente que tenga la información de lo que les decía ahorita, que no se asuste cuando vean que está el helicóptero. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Ró.